que tal amigos de juegos juguetes y coleccionables estoy en este momento en el puesto del señor que hayas conocido de hace mucho tiempo oye increíble lo que traes hoy hasta acá no te preocupes tú ciérrate ahorita el señor ver ni se se encarga de tomar todo este rollo estoy viendo que tres infinidad de cosas padrísimas y quiero que nos presumas un poquito que es lo que traes empezando de aquí para acá a ver 20 para que nos explique es más o menos qué onda 3s lo de la que para mucha gente ya sabrá que lo de la ya no existe rebel sí pero lo de la ya no eso que anda bueno esto es lo de galáctica ya sabes cositas para armar y lo de la ya sabes de la versión mexicana por así decirlo que normal le ponían la etiqueta y se chutaban los moldes de rebel para venderlo aquí en méxico casi todos ya sabes es este ochentero y noventero y por ejemplo el atari totalmente ochentero todo el mundo jugó con un atari antes de playstation y el xbox y todo eso ese es el 2600 ese fue el primero en 2600 el que todo el mundo tuvo pero esta es la primera edición que todavía no trae en la tablita de madera exacto que fue la edición más carita el que traía la de madera el más caro luego por acá tienes algo increíble que es eso de batman de allá arriba eso es un speak su que es power spark es una pistola así es la de power spark o sabes o sea era la navecita la con la pistolita y dispararon los monitos o sea se hizo para la serie de batman legends que en realidad ya ves que ahí se chutaban muchos moldes de otras series para clavarlos no pero se aceptó como sea era divertido creo que ese no llegó a méxico por acá tienes también allí hay algunas piezas luego por allá tienes esa nave que está ahí abajo de robotec en la valquiria ya sabes la transformable salió la valquiria como versión este robotec que era la valquiria y ya luego para estar este para transformers hicieron la jet fire que es esa y abajo pues es la valquiria clásica de roy foker que es el varitec que no se transforma pero servía para jugar con los muñecos de tres tres cuartos exacto que era más como para jugar con los que ya tenías oye veo que tienes muchas piezas citas de como para repuestos aquí abajo tienes también algunos juguetes de más bastantes juguetes de más esas esas tarjetas que son son reediciones si son reproducciones ahora sí que de lilly leddy este bueno esta no bueno sí sí de las primeras ediciones de lilly leddy esta debería estar mal ok tú las tú las mandas hacer o sea si quiere una en especial tú me la consigues exactamente y ya sabes te ponemos también la burbuca y te lo sellamos así igual como la tuviste en los ochentos ok o sea que puedo hacer una reproducción desde una figura que ya tenga luego por acá pues tienes mucho de star wars tienes ahí algunos muñequitos de superhéroes y más para para la gente que le gusta lo retro bueno ya sabes todo lo que es este superhéroes pero por ejemplo estas cositas son nuevas no o sea todo esto es de la línea de marvel un marvel universe pero por ejemplo estas cositas y son lilly leddy vintage donde las primeras versiones las primeras versiones mira por ejemplo esa figura esa figura prácticamente es toda repro no excepto a la figura que es así el lilly leddy pero esa figura si estuviera en original estaría como unos 20 a 30 mil pesos por esa figura que salió en su momento y ahorita ya nada si todo el mundo la abrimos la rompimos y nadie sabíamos que valía luego por acá tienes algo que me gusta mucho tienes unos megos también son repros ese mego que está acá abajo es un madelman de hecho los madelman los que están ahí eso sí son reediciones son decisiones españolas que se hicieron pero con cajas de este repro vintage tal y como las hacía aquí creo que era ex in ex in mex las que las hacía aquí y luego acá tienes otro madelman que es como una policía montada canadiense esto sí fíjate que eran este reediciones de altaya que venía con el fascículo se hizo toda la serie pero lo malo es que los hacían con los ojos de vidrio de la primera edición y casi todo el mundo era fan de la segunda edición como la que sí salió aquí en méxico igual igual los superpowers o los superhéroes de lilly leddy que me comentas que robin y batman son originales y hasta la ropa es original significa que si es el batman y robin son este originales lo único repros sería la voz las botas el cinturón y la capa pero los trajecitos eso sí es original también la batichica que está allá esa también está este original el traje y las botas y la capa también los guantes no guau o sea traes decías traigo poquitas cosas pero es que traes muy buenas cosas por acá está esta la carreta del oeste que también era maravilloso jugar con eso pues esto es de yo no de ya yo fíjate que no estos salieron aquí en méxico este eran chinos se vendían hasta en la merced se le faltan los aviones son muy padres o sea todos este bueno los niños y jugamos bastante con eso lo mal es que cuando lo metían al agua se la diaba se incendía y adiós al sistema del electrónico el de sonido y ok oye donde es posible que te encuentren tienes página internet bueno en mi facebook en diría herrera y está mi logotipo de escalestre o en el rock show locales 678 todos los lados y a través de ahí pones fotos en tu face todo lo tienes ahí excelente pues muchísimas gracias por el tour cuate mucho y amigos no se olviden conseguir este tipo de cosas es difícil pero se encuentra entonces quédense pendientes de todo lo que tenemos para ustedes aquí en juegos sujetes y coleccionables adiós